Ahora ustedes el trío, el legado de los condes El mar te besa, oh dulce Puerto Rico Y en tus montañas se oye lindo repitar De las campanas que anuncian la alborada De tus mañanas de terruño tropical Con la arena de tus playas Voy a formar una alfombra Para atenderme en el suelo A contemplar tu palmar Y allá solas con las olas Soñaré que me acaricia La brisa, la suave brisa De tus montes verde mar Con la arena de tus playas Voy a formar una alfombra Para atenderme en el suelo A contemplar tu palmar Y allá solas con las olas Soñaré que me acaricia La brisa, la suave brisa De tus montes verde mar Trío, el legado de los condes Fuerte el aplauso Oye, qué lindo comenzamos el programa esta noche Mis amigos, buenas noches Bienvenido nuevamente a Puerto Rico Gana Buenas noches Alex y a todo el público Que muy gentilmente comparte con todos ustedes Y con todos nosotros allá en nuestras casas también Que nos sintonizamos Oye, ¿dónde podemos conseguir su música? Bueno, la música de nosotros Nos pueden conseguir en el 375-0312 Aquí a mi compañero Gianni Bremudes Para contrataciones Para contrataciones también Claro que sí Me estaba diciendo que ese tema Usted la escribió en el 1974 74 Lo escribí cuando estaba con el Real Trio Con el hermano de él Pero llegamos a grabar 6 números Entonces el hermano de él tuvo un accidente Y perdió el brazo izquierdo Era reguitista Desde acá completo Y no pudimos seguir Eso fue en el 78 Y usted tiene esa canción guardada Sí Y la grabamos ahora Muchos años después Porque las cosas son cuando Dios dispone No cuando nos dice Claro que sí Dime nuevamente el número de teléfono Ustedes para contrataciones Ahora que empezaron las actividades Y 787-375-0312 787-319-570 Y 787-593-7685 Chicos gracias por estar aquí nuevamente Fuerte el aplauso para Trio El legado de los condes Nos encanta Me gusta Qué bueno Qué lindo Óyeme Y esta noche Gracias chicos Oye Adolfo Esta noche Mira Vengo por ahí Adolfo La puerta del dinero Tiene 2.200 dólares Así que El que abre esa puerta Tiene 2.200 dólares Te trajeron mate Yo estoy contento ¿Por qué? Porque Carmen Rodríguez Mil gracias Me envió una caja Con Tomito el otro día Con la yerba mate Que es la que yo tomo La mandó a pedir a Argentina Y entiendo que sí Porque no No se consigue acá No se consigue acá Guau Qué súper detalle Oye Adolfo Y hoy Vengo ya mimito Con El talent show De los perritos O sea Esto va a estar bien bueno Se tiene que quedar ahí A todos Como nosotros Los animal lovers Tienen que quedarse ahí Porque tenemos un Talent show De perritos Solamente voy a decir esto Hay uno Que canta Un perro que canta No En serio Sí Bueno pues ya mimito Va a estar eso Pero ya yo estoy listo Nos vamos con un juego nuevo Jadín Llegó el momento Señores y señores Gracias a nuestra buena gente De Arm & Hammer Quién aguanta Óyeme Para ti Bueno ya yo tengo listo aquí Los fuertudos hoy Señoras y señores Estamos preparados Quién aguanta Vamos a conocer los chicos El primer participante Tengo por ahí Alberto ¿Cómo estás? Todo bien ¿De qué pueblo vienes? Tiumacao Muy bien Alberto Ya mimito te voy a explicar Por aquí tengo a Fabián Fabián Bienvenido a Puerto Rico Gana Buenas, buenas ¿De qué pueblo vienes? De Bayamón De Bayamón Muy bien Y entonces por acá Tengo a Jonathan Jonathan ¿Y usted de qué pueblo vienes? De Las Piedras De Las Piedras Muy bien Qué bueno que está con nosotros Y aquí tengo a Edward Edward De Yauco ¿De dónde? De Yauco De Yauco Bueno muchachos Mira lo que vamos a hacer Yo tengo para uno de ustedes cuatro 200 dólares Para el más que aguante Con los dos Los dos productos Mire Le vamos a dar La oportunidad que todos ¿Dónde está Pepe? Pepe Ven para acá Para que Pepe le haga la demostración Porque Pepe es aquí Que va al gimnasio Eso Pepe Ven para acá Dale la demostración Vamos a ver cómo lo hace Pepe 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 dale ahí Vamos Pepe Demuestra Ahí Y entonces ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta Pepe? ¿Cuánto aguanta? Vamos Vamos Ahí Vamos Ahí ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Pues mira lo que vamos a hacer Está bien Pepe Ya saben cómo es la cosa Ok Mira lo que vamos a hacer Edward ven para acá Y Alberto ven para acá Ustedes tienen un mano a mano El que gane de ustedes dos Va con el que gane de Jonathan Y Fabián ¿Está bien? Así que cada uno coja ahí los Coja los productos Viene Alberto Coja el producto Fabián Agárralo bien Agárralo bien Bueno Se echaba un poquito Ah perfecto Muy bien El que gane de ustedes dos Va con el que gane de ellos dos Ok ¿Preparado? 200 dólares en juego Jadie Gracias Armand Hammer La eliminatoria comienza ahora Alex 3 3 2 1 Nos fuimos Mano arriba Vamos Vamos ¿Quién pasa? Oh oh ¿Quién aguanta? El poder de Armand Hammer El detergente que necesita su ropa Con OxiClean Ay 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 Veo, veo temblequeo Veo temblequeo Ay Ay ¿Quién se va? Está picando ya Ay 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 Creo que hay alguien que se va a quitar Creo que hay alguien que se va a quitar No, 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 no Vamos, vamos Edward eliminado Ponlos ahí mi amigo Ok Alberto Buen trabajo Gracias Edward Ok 48 06 Ok Alberto Queda la parte de atrás Ahora va Fabián contra Jonathan Agarren sus productos cada uno Y el que gane de ustedes dos Va con nuestro amigo allá Albert Preparados Ponemos en cero Listo Muchachos A la una A las dos Y a las tres 200 dólares Vamos a ver señores y señores ¿Quién aguanta? El poder del baking soda y OxiClean De Armand Hammer El refuerzo que necesitas para limpiar tu ropa Y hay 200 dólares para el ganador Buenísimo Gracias nuestra buena gente de Armand Hammer Va poder para ti Bueno Y poder van a necesitar nuestra concursante Vamos a ver cuánto duran Ya llevan 25 segundos Alex Tan pronto baje del hombro o esté eliminado Bueno ya la cosa está apretando Ya veo temblequeo Ya veo como que la sonrisa se le está borrando a nuestros amigos Están ya dudando de sus fuerzas señores y señores ¿Quién pasa? ¿Quién aguanta más? Ay 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 45 segundos Sacando cría Vamos a ver Ya está temblando Ya está temblando los dos Ay Se cae Se cae La mano abierta los dos Se cae Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eliminado Jonathan Fabián Ok Wow Alberto Y Fabián Ven acá Alberto Párate aquí Cógete los dos tuyos Ven para acá Ahora sí Ahora sí Vamos a sacar los candelas Y esos brazos están sabrosos ya Están sabrosos Están calientitos Ahora sí Afló un poquito Fabián Dale un segundito Te voy a dar un segundito Ponlo en el piso Bueno muchachos Le tengo una noticia Mañana cuando se levanten Le va a doler Te va a doler Le va a doler Bueno ahora sí 200 dólares en juego Vámonos muchachos En 3 2 1 Nos fuimos Vamos arriba Vamos arriba Final por los 200 dólares De Armand Hammer Vamos a ver quién tiene el poder Ay Dios mío ¿Cuál de los dos? Se lleva el premio Ay 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 Está bueno Me gusta Me gusta el juego Está super Empezando esta ronda Llevan 15 segundos ya Pero ya veo que la cosa está difícil El panorama no No está muy alentador Señor y señores Esto sí que pica Si usted no nos cree Trátalo en su casa Ay está tratando Está tratando Eliminado El ganador Alberto Se llevó los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De Armand Hammer JV Más poder para ti Con Armand Hammer El poder del baking soda Y Oxy Clean Se llevó los 200 dólares Preparado Bueno Adolfo Quiero empezar primero Esperá Quiero empezar que estoy bien orgulloso Pero bien orgulloso De las cosas que hacemos Y que nos proponemos ¿No? Y quiero Porque la verdad Tu viste Es una iniciativa Bien buena Quique tiene unas fotos por ahí Si me las puede mostrar Ahí está Mira Adolfo Ayer fue el quinceañero De las 15 quinceañeras De la fundación Sueños Ellos tuvieron esta iniciativa Para los que no entienden El Cómo fue Ellos le hacen Un quinceañero gigante A 15 quinceañeras Y nosotros nos dimos la tarea De apadrinarlo Y le dimos Estuvimos con ellos Conseguimos muchas cosas Y fue Y la Fue ayer Ayer Fue tan y tan bonito Ver las quince niñas Que le lograron su sueño De su fiesta De quince años Ahí está Ashley Que me dio la oportunidad De yo cambiarle De Las zapatillas Y Y todas las chicas Demás Y quiero darle las gracias A A todos Los Los que hicieron posible Esto Que nos ayudaron Mira A Lola Boutique Que puso los trajes A Batucada Batureque Que estuvieron por allá Arnaldo el más querido Que cantó con nosotros Bonilla Catherine A Eliezer Y su esposa Fueron los fotógrafos Limousina Good Blessed Limousine Que están en el 810 7409 Edwin Tira De La Fotoboot Municipio de San Juan Julián Enrique Que cantó Irma Rosa De Creaciones Irma Y Festive Event Rental De Las Piedras Gracias a todos ellos Ayer fue una noche Inolvidable Adolfo Desde que llegamos Todo fue perfecto Mira las fotos De las nenas Que lindas Estuvieron todas Bellas y hermosas Y esta fundación Es una fundación Bien 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 Bonita A mi me gustó Lo que están haciendo Y estas niñas Adolfo Lo importante es Que tuvieron su quinceañero Era su sueño Y toda la vida Se van a acordar De esta fiesta Que se le hizo En su quinceañero Así que Y que lindo Que la verdad Tanta gente Se comprometió Sin ningún tipo De interés Realmente Es poner Un granito de arena Y entre todos Hacer algo Muy bueno Pero siguen los sueños Siguen los sueños Mira Adolfo Y algo para la Para la Para la fundación María Iris Allá Cuenten conmigo Que vamos a hacer Los sueños De esta quinceañera Todos los años Así que cuenta conmigo Vayan preparando Que para el año que viene Vamos a hacer Otro quinceañero gigante Cuente conmigo Le comprometo Dale Mira Adolfo Y esto Esto es un resumen Este es un resumen Que una chica Nos trajo la semana pasada El viernes Adriana Isabel Entonces Ella Quería estar aquí En producción Quería trabajar en producción Ella también en modelo Y Tiene un resumen Bien chévere Ella Estudió Ella quiere estar aquí En producción Y además Pues obviamente modelo Y nosotros le dijimos Quieres estar una semana Con nosotros De modelo invitada Así que Adriana va a estar con nosotros Ven para acá Adriana Bienvenida Adriana como está Estoy bien contenta De verdad Mira Nos trajiste aquí el resumen Y cuando Adolfo te dijo Quieres estar una semana Con nosotros Que pensaste Mira yo no lo podía creer Yo me tuve que pellizcar Y dije Esto está pasando Tú dijiste lo que Tú dijiste Ella es actriz Además de No no La verdad Es una muchacha Súper preparada Súper preparada Así que Vas a estar con nosotros Una semana Pero que cante un poquitito De la O en la obra Esta Gracias por la oportunidad Mira Adolfo quiere que tú Cantes un poquitito Cante un poquitito Mañana No voy a tener la voz Más claridad Bueno Adolfo Pero bienvenida Bienvenida La vas a pasar súper bien Y esta es una exposición Que te va a ayudar a ti Mucho 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 Para que tú Sigas echando para adelante Y para cumplir tus sueños Bienvenida Eso es Estoy haciéndolo por mi abuela también Yo voy a este programa Con mi abuelita Que ahora mismo está en una coma Desde abril Y realmente pues Este programa yo lo voy a con ella Y nos encanta que Tiene un propósito De hacer buenas cosas Por otras personas Y eso me parece hermoso Gracias Muy bien Pues vas a estar aquí con nosotros Eso es Pues Adolfo yo sigo por ahí Vengo ya mismo Pues bienvenida nena Ya estamos ready Por ahí están Sudeli y Stephanie Ya están preparadas Nuestras tres modelos Bueno señoras y señores Y ya yo estoy listo Nos vamos con El finicuazo El más que sabe Señoras y señores Tengo aquí una familia Katy Al micrófono ¿Cómo está? Bien y usted Preséntame ¿Con quién tú andas hoy? Con mi suegra y mi hermana Con tu suegra y tu hermana Muy bien ¿Cuál fue la única obra Firmada por el mismo Miguel Ángel? Finicuazo Intrúyanos Ale Miguel Ángel Buonarotti El genio del renacimiento Solo firmó Una de sus obras Su firma está estampada Solamente en la capilla Sistina En la capilla Sistina Chicas eso es cierto o falso Por 20 dólares Madeline Cierto o falso Cierto Cierto Finicuazo Es falso La piedad Fue la única obra Firmada por el mismo Miguel Ángel Nos cogió de bobo Chica viste Hay que tener cuidado Con finicuazo Ay finito Próxima pregunta ¿De qué color es la sangre De los calamares? ¿De qué color es la sangre De los diantres? ¿De qué color es la sangre De los calamares? Finicuazo Intrúyanos Mira Ale Estamos acostumbrados A ver la sangre Color roja Pero el segundo color Que más predomina En el mundo Natural Es la sangre azul Peculiarmente En el mundo marino Los pulpos Los calamares Y algunos moluscos Por ejemplo Tienen La sangre De color azul Chica ¿Eso es cierto o falso? Finicuazo dice Que tienen la sangre De color azul Los calamares ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo Instruyanos Es cierto Vamos a ver la próxima ¿Cuántas versiones Tiene la telenovela Café con aroma de mujer? Finicuazo ¿Cuántas versiones Tiene la telenovela Café con aroma de mujer? La telenovela Café con aroma de mujer Cuenta con cuatro versiones Fernando Gaitán Escribió su versión original Y esta salió al aire En el 1994 Luego en el 2001 Salió su primera versión mexicana Titulada Cuando seas mía En el 2008 Se lanzó otra versión En México Titulada Destilando amor Y por último Ahora en el 2021 Se transmitió O se transmite por Telemundo Café con aroma de mujer ¿Eso es cierto o falso chica? ¿Cierto o falso? Cristal ¿Es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo ¿Cierto o falso? Es cierto ¿Tiene 20? Vamos bien Próxima ¿Cuál fue el último pueblo Fundado en Puerto Rico? Ahí se está buena ¿Cuál fue el último pueblo Fundado en Puerto Rico? Finicuazo Intrúyanos Mira Alex En los años 60 Se creó un comité Pro municipio 78 Constituido por personas Que querían obtener La victoria De Cataño Con este esfuerzo El gobernador de turno Don Luis A. Ferrer Tuvo el honor Y la satisfacción De aprobar el proyecto Y de esa forma Cataño Quedó constituida Como el municipio Número 78 El 14 de junio De 1971 O sea que Cataño Fue el último que El último municipio Chica ¿Ese es cierto o falso? Falso Finicuazo Es falso Ahí está Muy bien ¿Cuál es? El municipio De Florida Ah Fue creado El 14 de junio Del 1971 Fue Florida Muy bien La pegaron La pegaron Ok Vamos con la otra ¿Qué país De Latinoamérica Conecta dos océanos? ¿Qué país De Latinoamérica Conecta dos océanos Finicuazo Mira Alex Costa Rica Es uno de los países En los que resulta Extremadamente fácil Ver el amanecer En el océano atlántico Y disfrutar Del atardecer En el océano pacífico Chica Esta es la última Si me la contesta Le voy a cuadrar El dinero a 100 Eso es Cierto O falso Falso Finicuazo Cierto o falso Es falso Es falso Tiene los 100 Panamá Es el El país Muy bien Así que chicas Lo hicieron muy bien Se ganaron 100 dólares Muchas felicidades Yo voy a una pausa Vengo por ahí Con El talent show De perrito Tiene que ver esto Quédate ahí Este Puerto Rico Gana Estamos en vivo Sigue la alegría Y domina Ya regresamos Sigue la alegría Sigue la alegría Sigue la alegría Sigue la alegría